De tu santo me acordé Y no digo yo lo pensé Que te regalara yo No tengo que regalarte Porque muy pobre nací Pero esta canción te ofrezco Que el cielo que es para ti Así me voy despidiendo Cuatro vidas de romper Ya no lo sabes ¿Por qué Juan? Y en cambio sí Que lo guardas Mira, mira, mira Es la, 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 la La mañanita es que se empieza así Hoy día que amaneció De tu santo me acordé Y luego yo lo pensé Que te regalara yo No tengo que regalarte Porque muy pobre nací Pero esta canción te ofrezco Y el cielo que es para ti Yo sé que tú te llamas Que bonito nombre tienes Que pases tus felices De tu santo me extrañas Échale dichos no me Aquí me voy despidiendo Verdebrotes de Romero Así como pasas este año Mejor sea el enidero Tiene la canción No 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 Gracias.